Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Las interrupciones hacen que nuestras jornadas de trabajo parezcan cada vez más largas. ¿Cuánto trabajas? La mayoría de nosotros pensamos que trabajamos duro en el trabajo durante demasiado tiempo, y nuestro equilibrio entre el trabajo y la vida personal parece estar muy sesgado hacia el trabajo. Esto es especialmente cierto en el caso de las madres que trabajan, cuanto más tiempo pasan en el trabajo, menos tiempo tienen que pasar con sus familias. Pero, ¿es esto cierto? Según la encuesta estadounidense sobre el uso del tiempo de 2013, la madre promedio con un trabajo de tiempo completo trabaja 35 horas a la semana. Las madres que ganan más de 100.000 dólares estadounidenses trabajan aún más, hasta 44 horas a la semana. Parece mucho, pero echémosle un vistazo más de cerca. La semana tiene 168 horas. Si dormimos 8 horas cada noche, y trabajamos 44 horas a la semana, todavía tenemos 68 horas a la semana que no pasamos en el trabajo. Entonces, ¿por qué todos pensamos que somos adictos al trabajo? Todo. Se reduce a las interrupciones, esos eventos pequeños e inesperados que interrumpen nuestra jornada laboral pueden hacer que parezca más larga. Para medir su semana laboral, una mujer intentó mantener sus días lo más rutinarios posible para obtener una medición precisa de su gestión del tiempo. Pero simplemente no era factible. Las interrupciones constantes cuando menos las esperaba le impidieron trabajar a un ritmo regular. Los días de nieve le impedían ir a trabajar, al igual que los días en que la guardería de sus hijos estaba cerrada y los eventos familiares, desde un bautizo hasta una recogida en el aeropuerto. Interrupciones como estas nos hacen sentir constantemente que estamos retrasados, y que siempre necesitamos ponernos al día con el trabajo. Pero no deberíamos sentirnos así. En los siguientes parpadeos, veremos cómo las personas, especialmente las madres que trabajan, pueden organizar sus vidas para aprovechar al máximo sus días, semanas y años. Aproveche al máximo la flexibilidad dondequiera que pueda obtenerla. Todas las madres que trabajan conocen el sentimiento de culpa. Ya sea que sintamos que estamos descuidando a nuestras familias o nuestras responsabilidades profesionales, terminamos ejerciendo una enorme presión sobre nosotros mismos para satisfacer las necesidades de otras personas. Pero esta presión no tiene por qué existir en absoluto. Como hemos visto, hay suficiente tiempo en la semana para comprometerse a trabajar y disfrutar del tiempo libre. Solo se trata de planificar el tiempo para garantizar que aproveche al máximo ambos. Pero, ¿cómo? El primer paso es encontrar oportunidades de flexibilidad en su trabajo. Hoy en día, el 97% de los empleados a tiempo completo cuentan con algún tipo de flexibilidad, y es importante que la aproveches al máximo. ¿Recuerdas esas interrupciones de las que nos enteramos en el parpadeo anterior? Bueno, es la flexibilidad de tu trabajo lo que te ayudará a sobrellevarlos. Esta flexibilidad va en ambas direcciones, te permite salir antes del trabajo en caso de emergencias familiares, pero también te permite trabajar desde casa, de modo que cuando los niños estén en la cama puedas ponerte al día con lo que no has hecho durante el día. Existen varios enfoques para aumentar la flexibilidad en su trabajo. Si trabajas muchas horas y quieres encontrar más tiempo para pasarlo con tu familia, puedes empezar a trabajar en turnos divididos. Esto implicaría trabajar temprano por la mañana antes de que los niños se despierten, y luego pasar tiempo de calidad con ellos durante el desayuno, después de lo cual puede volver a trabajar. O puede salir temprano del trabajo para visitar las actividades de sus hijos por la tarde, pero luego trabajar otro turno desde su casa una vez que se hayan ido a dormir. Otra idea es trabajar de forma remota desde casa, o desde otro lugar al menos uno o dos días a la semana. Si bien a muchos de nosotros nos preocupa que trabajar desde casa haga que nuestra vida privada, y profesional se mezclen de una manera desagradable, este no es necesariamente el caso. Un estudio realizado por IBM, IBIO descubrió que las personas que pueden trabajar desde casa podían trabajar 57 horas a la semana antes de tener conflictos laborales y personales, y eso fue solo entre una cuarta parte de los participantes. Juegue con su horario de trabajo para hacerlo lo más eficiente posible. El primer paso para disfrutar del tiempo libre es evitar trabajar demasiado. Por supuesto, podrías limitar tus horas extra trabajando todos los días a la misma hora, pero si esto significa que dejas de trabajar antes de completar ciertas tareas, es posible que comiences a sentirte muy ineficiente. La mejor opción es empezar el día con la tarea más difícil. Según un estudio realizado por Johnson & Johnson, el nivel de energía de una persona alcanza su punto máximo a las 8 de la mañana. Así que ahorrate las cotilleas con tus colegas para almorzar, y dedica la mañana a trabajar en el tema más difícil de tu agenda, el que es más urgente y que requiere más esfuerzo. También puedes maximizar tu eficiencia gestionando tus reuniones, no tienen por qué ser una pérdida de tiempo inútil. Hay un par de maneras de hacerlo. Primero, revise su calendario y busque las reuniones para las que probablemente no sea necesaria su presencia. Si decides no asistir a este tipo de reuniones, habrás ganado aproximadamente una hora para trabajar en algo de manera productiva. Para las reuniones a las que tiene que asistir, trate de acortarlas siempre que sea posible. Digamos que tienes dos reuniones de 60 minutos próximamente. ¿Por qué no acortarlas a 45 minutos cada una? No es un recorte enorme, pero te ahorrará media hora en total. Todo suma. Por último, para asegurarte de tener suficiente tiempo para ti, planifica cosas para hacer en tu tiempo libre. Programa algo por la noche al menos una vez a la semana que te permita salir temprano de la oficina o, al menos, a tiempo. ¿Por qué no te apuntas a esa clase de guitarra que empieza a primera hora de la noche? También aumentarás tus niveles de motivación en el trabajo si tienes algo que esperar. Reflexiona y planifica con anticipación para que tu trabajo siga siendo satisfactorio. Los consejos proporcionados en el parpadeo anterior son formas fáciles y prácticas de mejorar la gestión del tiempo en el trabajo. Hay dos técnicas más que le ayudarán a reducir el estrés en su trabajo, pero éstas requieren un poco más de reflexión. Una estrategia para agilizar la semana es planificarla incluso antes de que comience. Según una encuesta de 2013 realizada por AppCountemps, el martes es el día más productivo de la semana, con sólo un 26% de productividad. ¿Por qué es esto? Bueno, las personas suelen tener muchas reuniones los lunes, y también pasan el día analizando lo que hay que hacer, y lo que no se hizo la semana anterior. Para evitar esta trampa del lunes, planifica tu semana al final de la anterior. El viernes por la tarde, justo antes de salir para el fin de semana, haga un plan sobre lo que va a hacer durante la próxima semana. Esto le quitará un poco de presión a su horario de lunes. La última forma de ser más productivo en el trabajo es simplemente tratar de amar lo que haces. Todos sabemos que nos desempeñamos mejor cuando disfrutamos lo que hacemos. Entonces, ¿por qué no intentar trabajar en tantas cosas agradables como sea posible? Una mujer que dirigía una carrera en ciencias, por ejemplo, descubrió que le faltaba impulso en el trabajo. Se dio cuenta de que se debía a que su tiempo lo ocupaba tareas administrativas, más que a la investigación científica que le encantaba hacer. Así que planificó sus semanas de forma más consciente para asegurarse de poder volver a pasar algunas horas en el laboratorio. Muy pronto, su motivación volvió. Hasta ahora, hemos descubierto estrategias para sobresalir en nuestras carreras y, al mismo tiempo, encontrar tiempo para nosotros mismos. Los próximos parpadeos también se centrarán en cómo puedes aportar nueva energía a tu vida familiar. Asegúrese de que su tiempo en familia sea tiempo de calidad. La planificación es clave para una vida laboral eficiente y flexible. Pero, ¿qué pasa cuando se trata de tu vida hogareña? En última instancia, su enfoque debe ser muy similar. Pasar tiempo de calidad con tu familia requiere un poco de planificación y la misma motivación que en tu vida laboral. Pero recuerde, estar cerca de su familia y estar con su familia son dos cosas diferentes. Piensa en sus tardes de lunes a viernes y planifique una actividad compartida con su familia. No, ver televisión juntos no cuenta. Si brilla el sol, ¿por qué no llevas a tus hijos al parque infantil y después visitan el camión de helados? En invierno, puede ser bueno hacer un viaje semanal a la biblioteca y encontrar algunos libros nuevos juntos. Estar activos juntos es una gran oportunidad para pasar tiempo de calidad, y se ha comprobado que el ejercicio mejora el estado de ánimo. ¿Por qué no llevas a tus hijos a la piscina una vez a la semana o das un paseo en bicicleta por el barrio? Una forma clásica de disfrutar del tiempo en familia es compartir una comida juntos, pero no siempre tiene que ser una cena sentada. Un estudio de la UCLA encontró que solo el 17% de las familias cenan juntas todas las noches. Alrededor del 60% cena con regularidad, pero estas cenas tendieron a estar fragmentadas. En su lugar, ¿por qué no intentar compartir el desayuno juntos o volver a casa para disfrutar de un almuerzo familiar? Otra actividad familiar que a menudo descartamos es llevar a los hijos al trabajo. Si crees que sería demasiado aburrido para ellos, piénsalo de nuevo. A menudo olvidamos que, para los niños, incluso las actividades más simples de nuestra vida laboral, como tomar un ascensor o ir a una sala de conferencias, pueden ser una aventura. ¿Por qué no nos llevas contigo en ocasiones especiales? Esto también le brinda una oportunidad educativa para compartir sus pasiones y discutir temas. Relacionados con el éxito y el desafío Una vez que comiences a esforzarte más por disfrutar del tiempo en familia, también es importante considerar cómo podrías pasar más tiempo romántico con tu pareja. Las madres trabajadoras pueden y deben dedicar tiempo a su vida romántica. Cuando la autora les preguntó qué harían con más tiempo libre, la mayoría de las mujeres respondieron que les gustaría pasar más tiempo solo para adultos con sus maridos o parejas. Entre hacer malabares con las exigencias del trabajo y la familia, nuestras vidas amorosas inevitablemente se descuidan. Pero no tiene por qué ser así. La clave para encontrar tiempo para momentos románticos en tu apretada agenda es convertirlo en una prioridad y ser creativo con el tiempo. ¿Recuerdas esas citas que tuviste al principio de tu relación? Lo creas o no, todavía es posible volver a tener esas citas, solo se necesita un poco de planificación. Una cita no tiene por qué ser por la noche, de hecho, ¿qué podría ser mejor que tomarse un descanso en tu apretada agenda para tener una comida romántica con tu pareja en la ciudad? Una cosa importante que debe recordar es que el tiempo administrativo con su pareja, en el que planifica el cuidado de los niños, las compras, etc. Debe programarse por separado del tiempo romántico. Por extraño que parezca, a algunas parejas les gusta pensar que ir de compras o limpiar juntos cuenta como un momento romántico. Si bien puede ser divertido hacer las cosas en equipo, el momento romántico funciona mejor cuando pueden concentrarse el uno en el otro y en nada más. Por último, aprovecha las oportunidades y saborea los momentos a medida que se presenten, no es necesario que planifiques cada momento cuidadosamente. Nadie está demasiado ocupado para abrazarse cinco minutos por la mañana en la cama o darse un beso con su pareja antes de salir a trabajar por la mañana. Deja de lado el perfeccionismo y comienza a buscar apoyo. No hay nada peor que terminar el trabajo y volver a casa con una casa llena de tareas pendientes. No tiene sentido utilizar la gestión del tiempo para crear tiempo libre si solo lo ocupas con las tareas del hogar. En tiempos como estos, es importante dejarse llevar. Recuerda que no participas en ningún programa de juegos que te dé puntos extra por cestas de ropa vacías o por niños sumamente bien adaptados. Entonces, ¿cómo puedes empezar a dejar de lado tu perfeccionismo? Bueno, una madre decidió que dejaría que su hija se pusiera lo que quisiera para ir a la escuela, dejando de lado la obligatoria pelea matutina por la ropa que combinara. Su hija sigue viva y feliz, aunque a veces su camisa no combine con su falda. Por su parte, la mujer descubrió que tenía menos de qué preocuparse cada mañana. Otro paso importante es aprender a aceptar la ayuda. Nadie puede hacerlo todo por sí solo, y no hay que avergonzarse de recibir. Ayuda cuando se puede. Te permite concentrarte en lo que mejor sabes hacer. Si su presupuesto financiero lo permite, puede obtener ayuda para limpiar la casa, el jardín o pedir que le entreguen alimentos para ahorrar tiempo. Los niños también pueden participar en las tareas del hogar, y aprender a asumir la responsabilidad al hacerlo. El cuidado de los niños es una buena manera de ahorrar tiempo, pero planifíquelo con prudencia. ¿Sabía que a menudo es más fácil y efectivo que alguien vaya a su casa para cuidar a los niños, como una niñera, en lugar de invertir en una guardería? Por supuesto, es importante no escatimar en el cuidado de los niños. No solo es vital que su hijo pase tiempo en un entorno en el que se sienta seguro y alentado, sino que su carrera también se beneficiará de ello. Según la economista Sylvia Hewlett, las mujeres que se toman al menos tres años de licencia parental pierden el 37% de su poder adquisitivo durante las décadas restantes de sus carreras. Por lo tanto, al final vale la pena encontrar una guardería con la que se sienta cómodo, aunque cueste un poco más. El espacio y el tiempo personales se pueden construir con algunos métodos simples y cambiando sus hábitos diarios. Así que tienes tiempo para trabajar, para tu familia y tu pareja. Ahora es el momento de hacer tiempo para ti. Si aún crees que no es posible, aquí tienes un pequeño experimento para que pruebes, hazte adicto a un programa de televisión. Piénsalo, cuando estás totalmente absorto en House of Cards, el tiempo libre parece aparecer casi por arte de mafia de la nada. Es posible que descubras que tienes media hora después del trabajo, y antes de cenar para ver un episodio. De hecho, empezarás a encontrar horas gratis siempre que puedas. Ahora que has descubierto cómo encontrar estas horas gratis, ¿por qué no empiezas a usarlas para algo más gratificante? Los estudios demuestran que la televisión es divertida, pero solo ocupa un lugar intermedio en la escala del disfrute humano. Es mejor que ir al trabajo o reparar el automóvil, pero es menos divertido que socializar o tener relaciones sexuales. La lectura tiene una puntuación un poco más alta en la escala de disfrute, pero lo que es aún más divertido es usar la creatividad en el tiempo libre. El tiempo libre creativo puede incluir recoger fruta fresca, trabajar en el jardín en general, ir a la ópera o tejer. Por último, recuerda que puedes tomarte un día libre por motivos personales de vez en cuando. Larry Canarek, director de la oficina de McKinsey en Washington, D. C. Observó que todos los que dejaban de fumar por agotamiento y agotamiento tenían tiempo libre de vacaciones que aún no habían utilizado. Entonces, ¿por qué correr el riesgo? Aproveche sus días de vacaciones antes de cansarse de trabajar, y pónganse a sí mismos en primer lugar. Al fin y al cabo, solo cuidándote podrás seguir siendo todas las mujeres que quieres ser, profesional, pareja, madre e individual. Hasta luego, igual. . Gracias por ver el video